Herbal Natural Products presenta Adelgazinge, el más efectivo para rebajar sin dietas ni ejercicio. Adelgazinge batida para sustituir desayuno y cena. Adelgazinge pastilla, quema grasa y quita la ansiedad. Sin efecto secundario ni prescripción médica. Servicio a domicilio para todo el país. Santo Domingo 809-482-3141. Santiago 336-2424. Adelgazinge, líder de los adelgazantes. Tiendas 7, ropas y calzados para damas y caballeros al por mayor y detalle. En calidad y precios bajos, somos la diferencia. Disfruta de nuestros especiales de temporada. Al comprar una de nuestras mercancías, la segunda te la llevas a mitad de precios. Visítanos en la Doctor de Fillón número 117, casi esquina Gustavo Mejía Ricard. Teléfono 809-567-1578. Y en la José Martín número 121. Teléfono 809-681-0314. Tiendas 7, 7. Porque vestir a la moda significa 7, 7. Teléfono 809-isha. ¡Suscríbete! Hola mis amigos de Sabor VIP, bienvenidos en el día de hoy, vamos a disfrutar en Blue Moil de una exhibición muy interesante porque vamos a conocer al Tiranosaurio Sue. Así que acompáñenme en toda esta experiencia solamente aquí en Sabor VIP. La vía para comunicarse con nosotros ya está en pantalla, ya están los teléfonos y en nuestro Twitter, arroba Sabor VIP 1. Y también recordarle a mi gente a nivel nacional como a nivel internacional que yo me mantengo siempre flaca, bella y esbelta porque utilizo Desintris Plus, ese producto que llegó al país para quedarse. Usted puede perder esas libras que le aquejan, esas libritas que tiene de más, desentoxique la sangre y limpia el organismo. Gracias a Desintris Plus, los teléfonos en pantalla, adquiéralo ya. Así que acompáñenme en el día de hoy a disfrutar de la exhibición de Sue. Y yo sigo disfrutando de Sabor VIP aquí en la exhibición de Sue. Y me acompaña una artista que yo sé que va a dar mucha agua de qué beber aquí en la República Dominicana. Una artista nueva, lo que necesita mi país. Ella es mi amiga Luisana, quien ya lanza su carrera como solista. ¿Cómo estás? Hola mi amor, muy bien. Bienvenida a Sabor VIP. ¿Cómo te sientes? Muy feliz mi amor, contentísima de verdad de esta entrevista que me estás haciendo tú, mi amiga Yamilé, mi amor. Hablemos de tus inicios en la música, porque yo sé que mucha gente en su casa dice, esa carita me resulta familiar. Bueno, sí, como tú comprenderás, empecé a los 15 añitos, estuve en la orquesta de Belky Concepción. Luego estuve con Yarumba, después estuve con Benny Sade y los Toros Band, después las chicas del Cannes de Belo Herrera. Y por último con la diva de Nuerengue, Miriam Cruz. Este sábado 26 estuvo el concierto de Wasson Brasoban en Neptuno, donde hiciste tu debut formalmente acompañada y dándote el apoyo de ese baladista nacional e internacionalmente reconocido como es Wasson Brasoban. Sí, me sentí muy feliz, de verdad, muchísimas gracias a Wasson por como el trato, me trató sumamente bien, me gustó mucho mi público, todos mis amigos que fueron y me apoyaron, muchísimas gracias, muchos besos y abrazos. Espero que para los otros shows me apoyen también, bueno. Luisana, háblame de tu sencillo, de tu sencillo promocional, que está ya la gente diciendo, oh, pero qué chulo, qué lindo. Háblame de este, como lleva por nombre, Dejarte Ir. Dejarte Ir, yo iba a decir, déjate querer, pero es Dejarte Ir. Sí, estamos grabando nuestro primer sencillo, empezamos con el primer tema, se llama Dejarte Ir, de Rando Camasta, ese es mi escritor, excelente escritor, le mando miles de besos porque de verdad que es un éxito todo lo que hace y estoy sumamente contenta y después por ahí más adelante tendremos ya el sencillo completo. ¿Planes de video? Sí, claro que sí, más adelante, no, no se preocupe, que viene. Y el sencillo ya, la producción completa, ¿para cuándo ya el público puede esperarla? Bueno, más o menos dentro de dos meses ya estará lista, si Dios lo permite. Y también yo quiero preguntarte, como tú te dedicaste ya a la balada, pero también te hemos escuchado en merengue, te hemos escuchado en bachata, ¿vas a quedarte solo en baladista o vas a incursionar en otros géneros? Bueno, a sinceridad, siempre he trabajado lo que es merengue, de todo tipo de género, pero lo que realmente me apasiona y me gusta es la balada, entonces no voy a ser solamente baladista porque me gusta, pero sí puede haber diferentes canciones, géneros, baladas, bachatica, una salsita, algo, no sé, un merenguito, no se preocupe, que hay muchas sorpresas. Luisana, recuérdale a mi gente de Sabor VIP, la vía para comunicarse contigo. Bueno, me pueden localizar en mi Twitter, Luisaina G809 y en el Facebook Luisaina, y con mi manager Mauricio Fabián también. Yo quiero que tú me cantes un poquito a capela porque tú tienes una de las voces más dulces que yo he escuchado en los últimos tiempos, así que la gente que está en su casita yo sé que también la quiere disfrutar. Bueno, claro que sí, dice... Espectacular, señores, sigan ahí con nosotros en Sabor VIP, metralló y Luisana, seguimos disfrutando de la exhibición de Sue, aquí en Blue Mode. Realmente usted puede disfrutar con su familia aquí en la exhibición de Sue, no se la puede perder, traiga a sus hijos para acá, porque es una experiencia inolvidable. Y para mi gente que siempre nos sintoniza y mantiene la fidelidad con nosotros, yo tengo aquí boletas para regalar para que usted venga a ver a Sue en persona. Así que escriba ahora mismo a saborbp.com y recordarle que el precio, si usted no es uno de los ganadores, es solamente 400 pesitos para que usted venga. Así que sigamos disfrutando aquí de Sabor VIP. Para comunicarte con nosotros, llama al teléfono 809-868-0248 o visita nuestra página web www.saborvp.com o síguenos en Twitter. Sabor VIP, como siempre llevándote los lugares VIP de tu gusto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, me encuentro en la exhibición de Sue, acompañado de Jorge Suriel, quien me va a hablar de lo que significa esta exhibición y de qué usted puede encontrar aquí. ¿Cómo estás, Jorge? Excelente. Pues nosotros desde Iguana Park hicimos una empresa hermana que es Top 5 Ends y Top 5 Ends quiso iniciar sus funciones con esta exhibición. Desde el Film Museum de Chicago trajimos a Sue, el T-Rex más grande y completo en exhibición en el mundo. Aquí van a poder encontrar módulos interactivos donde un guía que le puede darle el tour, tanto en español, inglés o francés, le puede dar el tour de todo lo que fue la vida del T-Rex, cómo vivió, cómo gobernó en ese periodo Cretáceo. Luego pasas y ves el T-Rex y para los más pequeños tenemos una piscina de arena donde pueden jugar a los paleontólogos. También tenemos rompecabezas, interactivos, los olores del T-Rex, los colores, la diferente forma de vida del T-Rex. ¿Cuánto cuesta la entrada para que la gente venga a disfrutar con su familia? Tenemos una entrada general de 400 pesos, tanto para chicos como para adultos. Estamos abiertos desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. Sábados, domingos y días feriados, estamos abiertos desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. ¿Dónde estamos ubicados para que mi gente también tenga eso bien pendiente? Estamos en el sexto piso de Blue Mall y tenemos unos precios especiales para los campamentos. Sabes que ahora vienen los campamentos, es una hermosa excursión donde los niños van a aprender, van a interactuar, van a tener un conocimiento sobre la vida de un museo y cómo no, si recordarán la noche del museo, la película La Noche del Museo, este es el tiranosaurio que sale en la noche del museo. O sea, que ven y en persona puedes observar al T-Rex. Jorge, dame los teléfonos para que la gente llame para aprovechar las especiales y todas las ofertas que van a tener aquí, tanto para los campamentos y para todo el que quiera visitar. Sí, nos pueden contactar al 809-563-5058, 563-562. Ahí podrán tener toda la información y los precios especiales para los campamentos. Muchísimas gracias, nosotros seguimos disfrutando aquí de la exhibición de Suez y usted quédese con nosotros en Sabor VIP. Hemos llegado ya a la parte final aquí en Sabor VIP. Yo quiero exhortarle a todo el público que nos ve en su casita que venga aquí a Blumol a disfrutar de la exhibición de Suez a partir de las 3 de la tarde. Puede venir con su familia y pasar una tarde espectacular. Quiero recomendarle a la gente que yo siempre mantengo mi figura gracias a The Simpris Plus, ese producto que llegó al país para quedarse. Usted puede perder esas libras que lo aquejan para que tenga ese cuerpo en traje de baño, como usted siempre lo soñó ahora en verano. Así que no se maltrice, coma lo que usted quiera y beba de Sin Tris Plus. Los teléfonos están en pantalla, adquiéralo ya. Será hasta la próxima. Un besito a toda la gente que siempre nos sintoniza. Farina Chipping tiene un rápido courier de envío que durante 15 años existe en el mercado. Enviamos tus cajas, tanques y hasta la mudanza en tan solo 15 días. Farina Chipping es servicio garantizado. Contamos con almacén de residuos para la seguridad de tus mercancías y una flotilla de camiones para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Farina Chipping es una compañía de envío completamente legalizada y garantizada. Llame ahora mismo y con un 10% de descuento al mencionar este comercial. Farina Chipping, seriedad, garantía y rapidez. Yo decidí luchar de manera definitiva contra un mal que nos preocupa a todos. Y que es la causante de millones de muertes alrededor del mundo. La obesidad. Por eso decidí cambiar mi vida para siempre, de la humanidad más práctica y segura. Con el más capacitado, experimentado y confiable. El doctor Edgar Leno. Con él, encontré la solución. Deja ya de sufrir con métodos que al final de cuentas no te dan ningún resultado. La cirugía bariátrica como la manga, banda gástrica y el bypass son la solución definitiva contra la obesidad. ¡Cámbial también! Ojo, no estás atendiendo tu mercancía y otro está merodeando. Ojo, que gastas el tiempo en otras mujeres y a mí no me haces caso. No soy de hierro, soy humana, me dejas sola siempre en casa. Soy lupa, randa y borracheras, está aumentándote la cuenta.